Caminando el carro, cuando estábamos gritando, gritando para que agachara o que hablara con nosotros, cuando dimos, cuando estábamos gritando su nombre, ya no hablaba. Al escuchar este relato, sientes que te están contando una película de terror. La víctima y otras dos personas, presuntamente, iban en este vehículo por la Southern River Parkway y la Patuxent Watch Drive a las 12 de la mañana del domingo, cuando, según el conductor, se dio cuenta que los estaban siguiendo. Cuando aceleré el carro, el deportivo también aceleró. Y luego, cuando aceleró el deportivo, fue a ponerse enfrente de mí en las dos carriles. Y luego llegó el otro carro a la par mía, lo bloqueó. Y luego, cuando vi que bajaron con armada, ya crucé el carro así en medio de ellos. Asegura que intentaron escapar y agrega que fue entonces cuando comenzó el tiroteo. Andaban de negro y todo. Disparaban mucho. Ya estaba tratando de huir, estaba agachado ahí en el volante. Agachando solo un poquito, mirando el camino nada más. Cuando estaban disparando, mi hermano llamó a la policía. Oficiales respondieron a esa llamada de emergencia y encontraron a Natanael Rodríguez Cuxún, de 17 años, herido en el asiento trasero de la camioneta. Un impacto, pero recibió aquí en la mera entrada de la cabeza. Es la que ya no le dio vida. El sueño de él, sacar a su familia adelante, hacer su casita con su mamá. Pero lastimosamente lo cortaron, lo cortaron la vida. Rodríguez Cuxún falleció el lunes en un hospital y sus seres queridos intentan entender el motivo de la balacera. No tiene enemigos, solo Dios sabe qué es lo que pasó ahí. Cinco años aquí nunca hemos tenido problemas. La madre y las hermanas de Natanael Rodríguez Cuxún lo esperan en Guatemala. Lo vieron por última vez hace dos años, cuando el joven se vino a Estados Unidos. Tienen que pagar lo responsable, porque la verdad es que no es fácil perder una familia.